Y también algo particular, los integrantes del partido político FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, más conocido cuando estaba en las FARC como Timochenko, marcharon en la ciudad de Medellín, en este caso acompañaron una de las movilizaciones de los hinchas del fútbol, la denominada Marcha Verde, que marchó en este caso, se movilizó desde el occidente de Medellín hasta el centro de la capital de Antioquia. Más adelante esperen más información sobre esta gran jornada del paro nacional.